Muy buenas, hoy vamos a hacer un macho para madera plástico o aluminio, le vamos a realizar con un tornillo, vamos a necesitar dos tuercas del diámetro del tornillo, que irán puestas y con dos llaves las apretáis para que no giren, así, se tiene que quedar así, y ahora le realizaremos tres agujeros, a ver que vea, que si no, no veo, haremos los agujeros uno, dos y tres, como es un triángulo, y con eso sea suficiente, si el tornillo fuera mucho mayor, pues con cuatro agujeros valdría, pero al ser un tornillo tan pequeño, cuatro agujeros me parece mucho, con tres va a quedar bien, a más es para, para eso, para hacer roscas en madera, aluminio o PVC o plástico, para metal no vale, puesto que esto metal con metal se va a deshacer la rosca que queda aquí, no va a ser suficientemente fuerte para hacer la rosca en el nuevo metal que quisiéramos hacerlo, pues voy a hacer los agujeros, voy a ir colocando todo esto y a ver si os puedo enseñar como hago los agujeros que se han quitado. ¡Gracias! 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 ¡Ya está hecho! Ahora voy a hacer los otros dos Esperad no tener tantos problemas a la hora de que se me enganche la broca Pues ya hemos hecho el uomo agujeros. Las tuercas se han partido, porque como le hemos hecho un agujero entre la rosca y la tuerca, os ha quedado tan al ras que en una de ellas se ha saltado, como se han partido las dos. Ahora a esto le vamos a meter una tuerca para quitarle las rebabas, porque si os fijáis tiene las rebabillas. Esto luego nos va a valer, yo tengo machos, pero esto lo hago por si hay alguien que no puede gastarse X, lo que valga un juego de machos, porque en el próximo proyecto que haga, quiero hacer un perchero de hierro, pero los pongo donde vayan colgados los abrigos, que sean de madera, los vamos a tornear en el torno. Así que, tornaremos también un poquito. Ahora... Y muchísimas gracias, de momento, a los 17 suscriptores que tengo. Y a los que vean los vídeos y no estén suscritos también, por supuesto. Aquí todo se agradece. Y un cordial saludo a Joaquín, que tiene un canal F1 Joaquín. Que la verdad que el muchacho me ha ayudado mucho. Y cada vez que tengo alguna duda, no tiene problema el muchacho en ayudarme. Y a capoteando el temporal que he visto que se ha suscrito a mi canal. La verdad que me gusta esto es porque yo le sigo a él. Bueno, pues esto ya está. Ahora falta que si fuera... Es que tengo los muchachos durmiendo. Si no encendía y con la llave de impacto, pues mira, ya está. Pues esto ya está. Un macho económico y por lo menos nos va a hacer el apaño. No está muy centrado, pero bueno. La rosca la hace. Luego ahora lo que voy a hacer con el esmeril, le voy a dar una poquita punta. Pero antes de hacer eso voy a meter una tuerca. De tal manera que si el esmeril no me deja la rosca bien, la tuerca esta que estoy metiendo se va a encargar cuando salga de dejarme la rosca para que vuelva a entrar otra vez. No sé si me explico. Yo creo que sí. No sé si me explico. esto lo vamos a usar en otro trabajo que quiero hacer son botones de paro de emergencia la verdad que está muy bien me han costado no sé si tres euros con 62 me han tardado veintitantos días en venir pero y he comprado estos que yo no sé si son interruptores o son de sol de pulsar porque no hace el clic clac entonces no sé si es como un interruptor como si fuera un timbre o algo que le das y está funcionando y le suelte y ya no o hace clic 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 otra cosa para la máquina de afilar brocas como bien dije afila las brocas pero he tenido que ir a comprar porque las las de cobalto esa piedra que lleva no es lo suficientemente dura para afilarlas afila las convencionales pero si quieres una broca de cobalto o de acero inoxidable esas brocas no las afila entonces yo como mayormente las que tengo son de cobalto tengo muy poquitas de las otras pero vamos tendré que indagar en internet a ver cómo afilarlas porque vale una broca de estas ocho euros con 60 me ha costado bueno pues voy a perfilar esto que me iba a hablar aquí y ya os aburro voy a perfilar esto un poquito y ahora lo enseño cómo va a quedar ya le he hecho una poquita esto solamente es para facilitarlo para cuando tú lo apoyes digamos que al ser más chico que tiene como si fuera cónico es que enfocada estoy mirando la pantalla y ahora vemos esto como es cónico pues se ayuda a entrar en una superficie más pequeña que donde vamos a realizar el agujero como la rosca se pondría en el agujero y al girar pues ya estas estrías se irían comiendo la madera sobrante o el plástico o incluso aluminio porque la dureza del tornillo esto es más duro que el aluminio vale vamos a sacar la rosca porque todo va bien he conseguido sacar los perros y los patos y ahora me han olvidado un montón de golondrinas pero una golondrina no hay que dejarlas pobrecita que después del trabajo que tiene hacer los nidos y hay gente que se las quita ahora os voy a enseñar lo que le he tenido que hacer al nido que después de hecho claro me lo hicieron en la puerta del garaje o sea no podía ni abrir la puerta ni cerrarla pues se le he tenido que quitar mira esto ha salido con ayuda de la llave os voy a enseñar a ver que quito el tornillo de la cámara no sé si se aprecia a ver se lo he tenido que coger con yeso más arriba de la puerta porque me lo habían hecho justo en la puerta pues con yeso porque me daba lástima los animalitos y han anidado y entran salen me lo cagan todo pero bueno este es el torno que le compré y le he puesto un motor de hormigonera esto hace un ruido igual que en la guerra pero va muy bien es que tenía un motorcito muy chiquitito que cuando le arribaba la gubia pues se frenaba así que ahí se ve esto se lo he puesto también la verdad que va muy bien me hubiera gustado que llevara un plato de garras pero bueno eso ya se lo compraré más adelante eso en el próximo trabajo he cambiado la mesa de sitio mira la he organizado de varillas ahí las tengo todas metidas para luego cuando realicemos alguna cosa bueno ya no os aburro más a ver deciros que muchísimas gracias y suscribiros al canal y y y y y Gracias.